¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el movimiento! ¡Gracias! 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 ¿W children? ¡Gracias! ¡Olig 30! ¡Because they're freestyle weights now! ¡Só! ¡We only... ¡Look! ¡We only have, like, 30 to 50 kids who are done growing up with! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Denwood Thomas ¡Charlton West Virginia ¡Cumple the head table for the car! ¡Un believe! All right.